Es la primera vez que se habla de este tema que tiene que ver con la industria emblema y la industria madre de la provincia que es la yerba mate. Pero de verdad, es la primera vez que se habla en estos términos con un proyecto concreto. No solamente hablar por hablar, sino con un proyecto concreto detrás. No te lo pierdas porque realmente es importante, tiene que ver con nada menos que cambiar la matriz yerbatera de la provincia de Misiones. Diputado Julio Peterson, bienvenido, ¿cómo estás? Realmente, en primer lugar, gracias a Gustavo por siempre abrirnos las puertas, estar con nosotros. Con el sector productivo yerbatero, realmente desde el periodismo siempre se ha podido mostrar las realidades y los beneficios y también las posibilidades de crecimiento, que uno de estos va a ser sin duda. Está bien, antes de ir al tema, una brevísima explicación sobre ese termo. No es cualquier termo. Bueno, sí es un termo como cualquiera, pero tiene algo distinto. Exactamente. Desde el INIM, Instituto Nacional de Yerba Mate, han lanzado una campaña, Toma Mate, toma cuidado. Y a la vez también, mi identidad está en el mate, mate argentino. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que nosotros como sector yerbatero tenemos que tener el orgullo de cargar nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad? Y el mate. Mate. No atrás de una marca, sino que atrás del mate, que la identidad está ahí. Entonces hoy, yo como legislador, mi identidad está en el mate. Perfecto. Perfecto. Igual lo que está dentro del mate ya es otra historia. Exactamente. Esa es otra cosa. El tema es, producimos, Misiones produce la mayor cantidad de yerba. Sí, mucho más que Corrientes, pero tenemos pocos molinos y elaboramos poco, industrializamos poco, producimos mucho, industrializamos poco. Es así. Así es, Gustavo, realmente nosotros como misioneros, como productores, producimos el 87.6% de la producción nacional en comparación de Corrientes, que produce solamente el 12.94%. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, por una diferencia abismal. Sí. Lo contrario es que nosotros industrializamos poco, producimos mucho, Corrientes produce poco e industrializa mucho. Hoy nosotros estamos produciendo el 87.6%, pero industrializamos solamente el 47.4% de esa producción. Corrientes, con dos empresas, produce o industrializa el 36.8% y el restante, para llevar al 100%, produce entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Que es mínimo, realmente, pero ¿qué pasa? Lo llamativo de todo esto, Gustavo, es que dos industrias correntinas producen el 36.8%. Cuando nosotros como sector yerbatero tenemos 162 secaderos, 31 cooperativas yerbateras en la provincia de Misiones, Corrientes tiene 13 secaderos y dos cooperativas. Nada. Claramente hay un déficit muy fuerte en la provincia de Misiones, en lo que es la parte industrializadora de la yerba mate, y eso has venido a contar, digamos. Hay una idea muy concreta. Sin duda, nosotros hoy estamos trabajando desde Cámara de Legislatura en un proyecto realmente muy abarcativo, muy amplio, y específicamente para la promoción de industrias yerbateras locales. Nosotros tenemos que conseguir que... O sea, molinos misioneros. Molinos misioneros. Molinos misioneros. Pero en núcleos, no solamente, no individual. Tenemos que trabajar y aprender a trabajar como misioneros unidos. Unir a las cooperativas, a los pequeños secaderos no integrados, y a pequeños productores que sean parte también del producto final. Y esto generaríamos una riqueza enorme. Hoy, te tiro un número así rapidito, Gustavo, nosotros hoy nos estaría faltando prácticamente un 40% de industrialización. ¿Qué significa? Número más, número menos, 144 millones de kilos que vendemos a las provincias correntinas y demás. ¿Sabés cuánto es el monto que pierde la provincia de Misiones anualmente? Ni idea. Arriba de 5.000 millones de pesos. Por no industrializar. Por no industrializarlo. 5.000 millones de pesos dentro de nuestra economía es mucho. Es mucho, es muchísimo. Para nuestros pequeños productores y nuestros trabajadores. Ahora, no tengo idea de los costos, pero yo entiendo que hacer un molino, construir un molino, armar un molino, cuesta mucho dinero. Sí, sin duda. Si no ya habría, digamos. Sin duda, Gustavo, el monto para enfrentar una obra, para enfrentar una obra donde diga, bueno, te garantice la calidad, la continuidad y sin duda también requiriendo los compromisos de exportación. Porque nosotros como misioneros tenemos que mirar hoy, que tenemos que recuperar todos esos kilos que hoy mandamos afuera, que se industrializa dentro de la provincia. Pero también mirar hacia el mercado externo. Hoy tenemos un mercado crudo, un mercado vivo y un mercado virgen que es Turquía. Lo acaparamos Siria. Nos falta Turquía. Son 30 millones de kilos más que podemos mandar ahí. ¿30 millones de kilos? 30 millones de kilos más. Hablábamos con los dueños, tanto Obaid Akabur como Adik Akabur, que está en Siria, vía Zoom, y ellos decían, nosotros tenemos una gran proyección de crecimiento. Así como lo hicimos en Siria, en Turquía. Necesitan productos. Necesitamos la garantía de que ustedes como misioneros nos garanticen que nosotros abramos el mercado y ustedes nos abastezcan. Pero para eso necesitamos una gran inversión. Y la inversión, si bien es un costo aproximadamente, número más, número menos, estaríamos hablando de un equivalente en kilos de canchada, 2 millones de kilos aproximadamente. Es un número importante. 2 millones de kilos para... Canchada. Si hablamos en canchada. Sí, sí, sí. Si hablamos en precio-peso, hablamos prácticamente de 290 millones de pesos. Eso es lo que... Lo que consta, o sea, lo que cuesta, perdón. Lo que cuesta montar un núcleo de molino de óptima calidad. Molino por componente, con un estacionamiento de cámaras controlada a 35 grados, frío, calor, día, noche, 35 grados, eso se llama estacionamiento natural controlado. Sí. Con un núcleo de 3 cámaras para aproximadamente 6 millones de kilos. Más un estacionamiento rápido de 1.200.000 kilos, con núcleo de 200.000 kilos cada uno. 200, me quedé impresionado por el número que dijiste. 290 millones de pesos más o menos. Exactamente. ¿De dónde va a salir ese dinero? Así como la provincia de Misiones, gracias a Dios por la buena administración que lo ha dado y siempre ha apostado y estado cerca del sector productivo, hoy estamos trabajando desde Cámara un proyecto ambicioso para que se cree un programa y se genere el fondo necesario para enfrontar estas obras. Para brindarle a nuestros productores, a nuestras pequeñas cooperativas y pequeños secaderos, la posibilidad de que se junten, se nucleen, formen cooperativas molineras y salgamos al mundo a vender nuestra hierba con la entidad misionera. Recuperamos y paramos de perder 5.000 millones de pesos anualmente al número actual. Ni pensemos si mañana está más caro la hierba. Sí, sí, sí. Al número actual. 5.000 millones de pesos, bueno, está bien, tenemos que invertir 2.900 millones de pesos a cada molino. Hagamos 4. Estamos hablando de número más, número menos, 12 millones de pesos. Si pensamos en lo que estamos perdiendo anualmente, en 6 años recuperamos los fondos. Y le damos la garantía al pequeño productor, al trabajador. Y con eso generamos la estabilidad en la oferta y la demanda. Porque hoy los que reúnen la oferta y la demanda son dos molinos. Que producen y industrializan el 37%. Claro, que no están en la provincia. Exacto. Que no están en la provincia, que regulan, digamos. Es hora de empoderar a misiones. Tenemos que empoderar. Y la hierba tiene que salir con la identidad misionera. Tiene que salir con nuestra identidad. Como digo, yo hoy carreo el mate y la identidad está en el mate. Pero mañana tengo que carrear el mate que la identidad mía está en la hierba misionera. Eso es lo que tenemos que buscar entre todos. ¿Para qué? Para que nuestros productores tengan mejor, se sientan parte de la cadena. Y también esa cadena de distribución de fondo venga hacia el productor. Julio, esta es la primera vez que se habla de esto. Digo, es la primera vez que se habla de esto. En términos periodísticos es una primicia absoluta. Es la primera vez que se habla de esto en este programa, en este canal y en la provincia. Quiero saber si esto es un proyecto de ley, va a salir por ley. ¿Cómo se lo va a manejar? Así es, va a ser un proyecto con fuerza de ley. Estamos trabajando, creo que entre mañana y pasado estaríamos finalizando y presentando esta semana, sin duda, en Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, donde buscaremos el acompañamiento de los 40 legisladores misioneros para impulsarlo. Yo creo que es la posibilidad única que tenemos hoy. El mercado yerbatero hoy es la posibilidad, no mañana, ni pasado. Hoy tenemos que arrancar empoderándonos de nuestra producción. ¿Por qué? El mercado hoy, ¿por qué? Porque tenemos la oferta y la demanda. En la necesidad de venta y en la necesidad de compra. Y ahí te tiro un número. Si vos mirás, la producción de hoja verde en la provincia de Misiones ha bajado. Pero el consumo ha crecido. Si vamos a los números del año pasado, a la fecha de hoy, si a de enero a la fecha de hoy, estamos hablando de 711 millones de kilos en producción este año. Bajamos prácticamente 20 millones de kilos. Pero si hablamos en consumo, estamos hablando de 178 millones de kilos de enero a la fecha de hoy. Bien. Hemos crecido. La oferta ha crecido. La pandemia no nos ha atacado en el mercado yerbatero. Hablabas de eso el otro día que estuviste. Ahora, a mí me parece fantástico. Porque sería dejar de depender de que la economía yerbatera misionera, a ver si lo entendí bien, Julio, corregime si no es así, que la economía yerbatera misionera deje de depender del precio de la hoja verde. Exactamente. Nosotros tenemos que pensar en el precio final. Otro activo. Exactamente. Hoy, la lucha como joven que siempre estuve, yo siempre digo, nosotros no podemos ser una parte. Tenemos que ser todo. Todo. Ir por todo. Ir por todo. Hay que ir por todo. Y tenemos que ser dueños de todo. Y los misioneros tenemos que sentirnos orgullosos del mate. Pero este mate, yo no puedo ser parte de acá abajo. Yo tengo que ser acá arriba también. Las ganancias tienen que estar en todo. Para que la cadena yerbatera esté abierta. Bien lo dijiste. No estamos hablando únicamente de la yerba que le vamos a vender al resto del país y demás. Está ese gran mercado. Primero era Siria. Exactamente. Se suma a Turquía. Turquía es un país muy grande. Son 89 millones de habitantes. Pero turcos empiecen a tomar mate, es un número. Exactamente. Es el doble de la Argentina. Nosotros estamos en 45, 48 millones de habitantes. Turquía son 89 millones de habitantes. O sea que si vemos hacia futuro el mercado exponencial que tenemos ahí, y no podemos perder la oportunidad de los misioneros. Teniéndole a los sirios instalados en el norte de la provincia de Misiones. Ya se ha decidido, por si no lo entendí bien, y en todo caso le damos una vuelta de tuerca. Ya dijiste lo que cuesta instalar más o menos un molino, estos 290 millones de pesos. También dijiste que serían molinos integrados, que habría que sumar. Hay que sumarse. El dinero para la construcción del molino, el dinero, ¿quién lo va a aportar? Hoy contamos con la posibilidad económica de nuestra propia provincia. Sin duda la provincia de Misiones, el doctor Herrera Huat, junto con el poder ejecutivo de la provincia, lo van a gestionar si es necesario también en acción. Lo importante es que la provincia de Misiones salga a poner los fondos necesarios para esto, para crear el empoderamiento de nuestro producto madre, y a la vez mirando hacia futuro lo que vamos a recaudar y recuperar lo que ya estamos perdiendo hoy. Si miramos lo que perdemos hoy con lo que podemos ganar mañana, y yo creo que la inversión se hace hoy para mañana duplicar las ganancias. Y el gobierno de la provincia siempre estuvo en su momento, el año antepasado, no nos olvidemos, el año pasado, perdón, cuando en su momento el gobierno de la provincia salió a aportar los 100 millones de pesos para que nuestras cooperativas y pequeñas industrias dejen de estar endeudados en las molinerías. 100 millones aportó. ¿Y qué significó eso? El crecimiento de precios. El primer paso lo dio el año pasado y el segundo lo vamos a dar este año. Como decías, Julio, es una inversión que si la provincia la hace, en 4 o 5 años se recupera. ¿Por qué? Porque el misionero es un tipo que produce, el misionero es un tipo que trabaja. Pero aparte 4 o 5 años, en la historia yerbatera de la provincia no es nada. No es nada. No es nada. Si miramos los ciclos de caídas, levantadas y caídas que tenemos, y con la posibilidad que podemos estabilizar nuestra cadena yerbatera hacia adelante, no es nada 3 o 4 años. Y ni 5 tampoco. Como decías, sería, estamos hablando sí a futuro, vamos a ver después el texto de la ley, por supuesto, sería un molino de última generación, digamos, con una serie de garantías de un producto trazable, un producto confiable, un producto... Lo que queremos impulsar desde el gobierno de la provincia hoy es no solamente un molino, no solamente un molino, sino que impulsar un molino que garantice la calidad para exportación, la calidad para nuestros tomadores de mate, alta productividad y bajo costo, mejor rendimiento económico para el sector productivo. Ya no podemos seguir pensando en un molino convencional. Tenemos que pensar en un molino por componentes, que te produce una yerba libre de polvo, libre de palo molido. O sea, la calidad y el aspecto es lo que busca el mundo, y nosotros tenemos que salir a eso, y a eso es lo que en este proyecto está reflejado. El proyecto es de tu autoría. Exactamente. Estamos trabajando en eso, obviamente acompañado por los demás legisladores y por el presidente de la Cámara, el señor Carlos Eduardo Rovira, quien lo hemos expuesto, lo hemos trabajado en conjunto. Hace horas nada más estuvimos intercambiando también con el Poder Legislativo las ideas que hay que trabajarla para mejorarla. Por eso hasta ahora no hemos presentado, ya hemos estado presentando entre mañana, pasado y más tarde. O sea que esto es un anuncio, es una primicia total y absoluta. Ahí me impresionó el dato que vos diste al inicio de la charla. El porcentaje, 80 y pico por ciento... 82.4 por ciento. 87.6 por ciento y 12.94 por ciento corrientes. Corrientes. No podemos estar así. Y no. Realmente con 87.6 por ciento teníamos que estar por lo menos industrializando el 80 por ciento. Hay que hacer todo acá. Todo tiene que estar acá. Hay que hacer todo en la provincia. Exactamente. No podemos seguir dominado o manejado, perdón con la palabra, manejado los precios, la productividad y la calidad por una provincia vecina. Tenemos que ser nosotros. Bueno, ya que mencionaste el precio, si bien no es el tema de la charla, lo hablábamos con Sichosky hace muy poquitos días, lo que pasó, Corrientes, manejando un sector minoritario, muy minoritario de la producción, impuso, terminó imponiendo, no el precio, pero sí el laudo. Exactamente. Nos fuimos al laudo porque los correntinos dijeron, bueno, hasta acá no jugamos más. Y realmente a mí me llama la atención, Gustavo, cuando me dice, me dice el directorio, el INI me dice, Julio, lastimosamente tenemos que mandar al laudo y nuestro representante, porque ahí tenemos tres representantes nuestros. Y yo digo, ¿por qué? Y porque lastimosamente el representante de la industria de corriente ratifica el 20 pesos cuando son ellos mismos que están pagando el 35 y el 37. Yo me acuerdo y quiero contar esto, es casi una infidencia, pero él no se va a enojar. Vos habías estado creo que dos o tres días antes acá en el programa y charlando fuera de cámara me dijiste, nos vamos a bajar las pretensiones, se está pagando mucho por la hoja verde, pero queremos acordar. Vamos a ir hasta 28 porque queremos acordar. Buscábamos la forma de que el precio sea de la zona productora. Bueno, ahí está lo que pasó. Y lastimosamente no pudimos cuando la provincia que produce el 12% incide en el precio nuestro. Hay que romper con todo esto. Hay que romper y por todo esto, por el mate completo.